Bienvenidos a Anarquía 1812, mi nombre es Jesús y en esta ocasión me acompaña el buen amigo Cheche ya que se animó a venir a Tlaxcala a disfrutar de su carnaval. Como por ahí dicen a la gorra ni quien le corra, invité al amigo Cheche, por eso está en este lugar, nunca pensé que me iba a responder los mensajes. Es muy difícil, ¿no? De tantos seguidores es muy difícil responderle a todos y afortunadamente tuve la suerte de que me pudiese responder, lo invité, está aquí conociendo un poco de la cultura, de las tradiciones de esta mi tierra tlaxcalteca y ahorita vamos a mostrarle un poco del carnaval y como les digo ahorita nos van a servirte un poco de comer, el desayuno de este carnaval, primer día de carnaval porque como saben el carnaval es tres días antes del miércoles de ceniza y bueno, provechito, con su permiso vamos a comer. no te pongas nervioso y posteriormente le hice la invitación a Cheche, por eso está Cheche aquí, está disfrutando de un moledoya, bueno, muchísimas gracias Marco por la invitación, sin duda nunca me esperé llegar a este sitio, o sea, he visto el carnaval de Yauquimecan, sin duda es algo increíble, pero agradezco la invitación. ya sabes que cuando gustes, si quieres poner un traje, igual Cheche, a quien guste ponerse un traje, aquí los recibimos, va, eso suena interesante, así que a ver si nos animamos. estuve aquí con Marco Antonio que pues fue, te invitó a Jesús, Jesús lo invitó a mí, fue una invitadera completa, pero bueno pues lo importante es venir, disfrutar y pues tener esa experiencia que en verdad, esto yo no me lo esperaba, más o menos cuantos kilos pesa eso. Ahorita te lo pruebas para que te calcules porque no sabe, muy complicado saber. Ya se lo van a colocar a Cheche, a ver qué, bota para la foto. Oh, está súper pesado, todo un dios. No manches, me está ganando el peso. A ver, báilale. Siento que se me va. Está súper chido. ¿Qué tal? Está súper chido. ¿Como cuántos kilos sentiste? Pues, es que cargándolo así como tal, yo le echaba un poquito, no sé, con unos 10, pero me dicen que es todavía más de 10. ¿Y dos horas bailando? No, está cariño. Y luego con el solesazo, si es a medio día, ¿no? Muy sorprendente lo que hacen. Quedo fascinado y sorprendido por todo esto. Bueno, por lo menos te llevas una perspectiva agradable, ¿no? No, súper bien. Súper, súper chido. Seguimos sorprendiendo al buen amigo Cheche. ¿Qué tal te ha parecido todo lo que te ha explicado el buen amigo Marco? Porque él sí sabe un poco más de esto, porque es su región. Exactamente. Yo soy de otra región, de Catrines, donde la elegancia se presencia, pero aquí es algo más alucinante porque se utilizan diferentes colores. No, y justamente, dices, es alucinante porque también, o sea, los tamaños que tienen para los penachos, o sea, ya vimos el de Alfonso. Sí, el que tuvimos. Ya vimos este que también está igual sorprendente y todos los detalles que tienen los trajes es, o sea… Un trabajo a la perfección, ¿no? Sí. Muy detallado. Imagínate trajes que se llevan un año elaborándolos. Elaborándolos. Lentecuela por lentecuela, Shakira por Shakira. Ver el contraste del color, como es el traje que te presenció este de Marco. Y sobre todo el detalle de las caretas, ¿no? Porque las caretas son únicas y exclusivas. Bueno, hay varios estados donde también hacen caretas. Sí. Pero nada como este estilo. Claro, porque por ejemplo, yo donde he visto que hacen las caretas, como de tipo demonio, es en Oaxaca. Ajá, exactamente. Yo también he visto. No me acuerdo cómo se llama, pero entra en un pinche latigazo que hasta te asusta. Pero igual muy, muy sorprendido después de todo esto, de los detalles. Exacto. Pues de las costumbres de aquí del Tlaxcala. Y mira, estando tan cerca del Estado de México, nunca habías venido. Como tal, como tal, a grabar no había venido. Bueno. Pero de visitas y tengo familia por aquí. ¿En serio? ¿Y no sabías del carnaval de por acá o...? No, sí me habían invitado, solo que no sabía yo la magnitud de esto. O sea, nunca me hubiera imaginado. Qué dato tan más curioso es. O sea, nunca me hubiera imaginado la magnitud del evento en el Estado. Porque al final de cuentas dices que es en todo el Estado. Ahorita, en este momento, en varios puntos distribuidos por el Estado. Te digo que son... Se está festejando. De 60 municipios, aproximadamente como 40 son los que festejan esto. Y hay diferentes tipos de danzantes, diferente tipo de son, diferente tipo de música. Pero celebran lo mismo el carnaval. O sea, que en estos días, la escala está de fiesta. Exactamente. El pantalón lo mandaron a hacer a minería. Sabían que ibas a venir. Ni tú te lo esperabas. El buen cheche se animó a salir a danzar un rato, ¿por qué yo no? Bueno, vísteme. Espero que me quede. A ver. Aquí ya nada más te lo abrochas. El cierre para arriba. Perfecto. Uno se transforma por eso. Creo que le falta un agujero. Está un poquito más panza en el modelo. El modelo. Bueno, ahí estamos listos. Vamos a danzar. Va a ser mi contrapareja checheo. Ahí te vamos a estar explicando cómo es el proceso de carnaval. Porque como les digo, en la región se baila diferente. Sus cuadrillas, su danza es diferente. Vamos a ver si no nos equivocamos. Vamos a aprender a bailar hoy. La danza que tiene acá. ¿Tiene el nombre de la danza? Cuadrillas. 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 Cuadrillas francesas. Vamos. 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 Tlaxcala. Vamos. 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 como las vestimentas. Solamente conociste como el 15% del carnaval del estado. Te faltaron los danzantes de los cuchillos, los danzantes de nativitas, sobre todo el carnaval de los catrines, porque vimos unos cuantos catrines, pero no bailaban tan bien. La verdad no bailaban tan bien. De acuerdo a mi consideración. Esperemos que se pueda dar una ocasión después de que vengas. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, amigo. No, al contrario, fue un gusto. Ahora sí que, en verdad, qué bonito. Qué bonito. Bueno, hasta luego. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye. Llegó el momento de los saludos, pero antes de comenzar a darlos, los invito a dirigirse al video colaboración que hice con Cheche y en los comentarios poner Anarquía te da las gracias. Y de paso, si no estás suscrito, suscríbete a su canal. Ahora sí, comenzamos con los saludos. Un saludo a Humberto CM de Tijuana, a Chuy CH de Monterrey, a Astrid Banda Jiménez de San Luis Potosí, a Rodolfo Mares de Siguatanejo Guerrero, a Jorge Hernández de Toluca, a Luis Fuentes de Estado de México, a Fernando Guadalupe de Querétaro, a Siglo Roldán de Toluca y a José Rabago de Monterrey. Un saludo a cada uno de ellos. Adiós.